Isabel Pantoja aparece pletórica en Zaragoza donde ha dado un concierto para sus fans. Aún emocionada por haber recibido el premio de honor por la Academia de la Música, Isabel ha manifestado su agradecimiento por el cariño que ha recibido de su público en estos 40 años de carrera musical. Quiero dar una gracia por este maravilloso recepimiento. Hace 48 horas. Que ya os la vi cuando me entregaron el premio. Lo dediqué a mi padre, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, pero principalmente, pero principalmente a mi público, porque sin ustedes durante 40 años que estoy subida a un escenario, no estaría aquí. Así que el premio es nuestro. La tonadillera, que no puede evitar acordarse en cada momento de su hijo, Kiko Rivera, concursante de esta edición de Supervivientes, nos ha confesado que sufre mucho, pero que le ve muy bien y muy tranquilo en Honduras. No paran de echarle la bronca porque no bebe agua. Es que, como ha dicho, mi niña está muy caliente. Él no está acostumbrada, ¿no? Claro, pero bueno, después dijo que iba a beber, que iba a intentarlo y que lo iba a hacer. Y le iba a hacer caso al médico. ¿Estaba preocupada por el problemilla ese de la gota? Vamos a ver, ese problema lo tiene él desde los 16 años, desgraciadamente, y ya se sabía y no me preocupa porque sé lo que es, es muy doloroso. Sí. Y el médico pues está pendiente de él y ya está. Lo que tiene que beber es agua, aunque sea caliente, Kiko, por favor. Isabel, me imagino que lo está haciendo muy bien. Gracias. No se mete en problemas con nadie, no hay gran discusión. No, es un niño problemático, la verdad que no. Espero que siga así, ¿vale? Seguro. Con mucha suerte. Isabel, a petición de su público, cantó una canción dedicada, como ella le dice, a su Kiko, que fue el colofón final del éxito en Zaragoza. ¿Eh? ¿Manda equipo? Venga, vamos allá. Y se lo queda el camino, ¿vale? ¡A mi equipo! ¡Te caras, mañanito! ¡A mi equipo! Alcercami a cariño Y me llena de cariño Dile bendición a la primavera Por nombre de Dios Y me llena de cariño Yo no Yo no me llena de cariño Y me llena de cariño De la cariño thato